Muy bien, sé de la derruba que nosotros nos ponemos más, ¡oye! ¡A bailar! ¡A bailar! Cuéntame, que tienes valor para paz, no seas dignidad, dime qué sientes por mí. Vamos, 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 vamos. No quieres saber que también me amó, igual que tu corazón nace a mí. Dame solo una señal de amor para que este sueño sea mejor. No quieres saber que también me amó. No quieres saber que también me amó. No quieres saber que también me amó. Dame solo una señal de amor para que este sueño sea mejor. Dame solo una señal de amor para que este sueño sea mejor. Gracias.